Del 17 al 19 de junio, el Paseo de la Constitución acoge la tercera Feria Comercial de Pinoso. En estos momentos de crisis, cualquier iniciativa es buena para acercar a los consumidores los productos y servicios del comercio local. Pero, ¿merece la pena el esfuerzo? Satisfacción en los 21 establecimientos comerciales locales que tomaron parte en la tercera edición de la Feria Comercial de Pinoso, que se desarrolló en el Paseo de la Constitución frente al Jardín Municipal del 17 al 19 de junio. La Feria, inaugurada el viernes por la tarde, permaneció abierta al público hasta la tarde del domingo 19. Siempre merece la pena cualquier cosa que hagamos para nuestro negocio, a nivel de llamar la atención de la gente, que nos conozca la gente y demás, siempre vale la pena salir a cualquier cosa o a cualquier feria, lo que sea, siempre viene bien. Creo que sí. Sí que merece, sí. Pasamos calor, pero bueno, da igual. Aquí estamos, a pie de cañón. Hace falta que la gente nos conozca, que sepa lo que tenemos. Y bueno, pasar un buen rato, que es lo más importante. Yo creo que básicamente es la publicidad. O sea, sí tienes que ir a convencer tu producto, que la gente pase un buen rato, que es un fin de semana diferente, promocionar siempre, claro, los productos de Pinoso y que la gente vea todo lo que hay. Ayer por la tarde, la verdad es que para el poco tiempo que abrimos, súper bien. Vino mucha gente. Esta mañana quizá menos, pero es normal. Aquí hay mercado, hace mucho calor, inauguración de piscina. Pero bueno, esperamos una tarde fantástica y estupenda. Y mañana estamos todo el día uno. O sea, que esta mañana menos flojo, pero da igual. En lo que va a ser el resto del fin de semana, ya verás tú como un tanto por ciento buenísimo. Autoridades municipales, encabezadas por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, quisieron arropar el evento comercial y con su presencia animar a los empresarios participantes. Durante su visita también estuvo acompañado por el edil de comercio, Francisco José López Collado, y los también ediles del equipo de gobierno, Carlos Tomás Esquembre y Vicente Rico, junto a la técnico de la Agencia de Desarrollo Local, Eva Jara. Los asistentes pudieron encontrar una amplia gama de productos, como artículos de moda y complementos, calzado, decoración, flores, mobiliario, electrodomésticos, fotografía, óptica, copistería, deportes, artesanía y hasta artículos alimentarios. Sí, claro que sí. Por lo menos la publicidad que nos damos, la verdad que sí. Es mucho trabajo, porque no solamente es el trabajo que tenemos aquí, sino el trabajo que tenemos en la tienda y luego tener que venir y montar aquí. La verdad es que sí, personalmente es un gran esfuerzo. Pero bueno, yo pienso que sí, yo siempre pienso que estas cosas hay que hacerlas. Lo que realmente queremos es sacar un poco el comercio a la calle. Es decir, que a veces estamos reducidos a nuestro comercio y parece que necesitamos ese empuje y ese salir a la calle, coger a la gente que está paseando y que conozca nuestro negocio, porque hay gente que a lo mejor por circunstancias no se ha acercado nunca. Entonces es una forma, pues a lo mejor, de que lo conozcan, gente que no ha venido. Entonces hay que ser siempre positivo y ver las cosas, no sé, el lado positivo yo creo que es importante. O sea que yo creo que sí, a la gente le apetece salir, pasear y ver qué es lo que tenemos. Estos han sido los comercios participantes en la tercera edición de la Feria Comercial. Jollería y Relojería Serrano Animales Bicedo Bazar Casa Blanca Floristería Carmina Belgrés Panadería Jesús Herboietética Horno Soyal Mafalda Salvador Vidal Calé Gono Ropa Marieta Calzados Muebles de Antonio Alejandro Santiago Almería y Deportes Sellés Rodenas Sport Opticalia Pinoso Euronix ADP Gestión Inmobiliaria Más Copias Y Foto Estudio Ramoné Según ha afirmado la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Pinoso, Mari Carmen Jover, la valoración es muy positiva ya que durante las tres jornadas, sobre todo la del sábado, el público local y foráneo se interesó por los stands comerciales, pudiendo conocer muchos de los servicios y productos que ofrece el comercio local. Es mucho esfuerzo porque este año ha sido viernes por la tarde, sábado y domingo, tenemos los comercios abiertos, pero vale la pena, por la gente, porque nos conozcan y sobre todo por el compañerismo que creamos nosotros también aquí. El año anterior fue en noviembre, el primer año fue en septiembre, este año hemos optado por esta fecha para que el tiempo nos pudiese acompañar un poquito más, pero vamos, la experiencia siempre ha sido positiva. Además, para los nuevos establecimientos que han comenzado su actividad recientemente, ha sido una gran oportunidad para promocionarse y dar a conocer sus servicios y ubicación en el municipio. Para el nuevo concejal de comercio, Francisco José López Collado, este fue uno de los primeros actos a los que ha acudido como responsable del área, destacando que la feria se está consolidando y espera que año tras año se incremente el número de empresas participantes. También ha agradecido el trabajo realizado por la agente de desarrollo local, Eva Jara, y la exedil María José Jovert en la preparación del evento. La fira, hablando de la gente que ha estado exposada, los 21 expositores, están prou contentos en los resultados, porque han sido unos días de una afluencia muy buena, creemos. También he dicho que esta fira ha ido a la tercera edición cambiando de datos y en un año se ha encontrado una data, creemos, que muy buena por eso, por el clima, por el mateix ambiente de la gente que bolicía a pasear y a poner cosas, y la valoración creo que ha sido muy positiva. La gente está muy contenta y, sobre todo, han fet un negocio que realmente es la segunda finalidad. Y en el tema del negocio la gente está también muy contenta. Las Concejalías de Desarrollo Local y Comercio del Ayuntamiento de Pinoso, junto a la ADM y la Red AFIC, organizaron este evento de promoción comercial para el que se ha contado con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Pinoso y de las Concejalías de Fiestas y de Cultura y Juventud. ¡Gracias!